Hey amigos, bienvenidos, yo soy Norman Torregrosa y el día de hoy vamos a hablar con spoilers acerca del ya sexto episodio de She-Hulk. Estamos ya más allá de la mitad de la temporada, no sé si va a haber una segunda temporada. Las cosas no van tan bien con esta serie, ha tenido altibajos, de repente tenemos episodios muy interesantes como en el que vimos a Wong enfrentarse a esos pequeños demonios, ese cameo de este personaje llamado Madisín que nos dejaban ahí guiños como de un mundo oscuro de Marvel, ahora tenemos este episodio que realmente cayó, de hecho en la misma serie lo dice la actriz, bueno el personaje de Jennifer Walters, sí, se volteó y lo dice en la cuarta pared, es un episodio de una boda, parecería que no es el momento idóneo, pero es que realmente qué boda es así idónea, es como que ya desde antes se empiezan a justificar que el episodio no va a ser interesante. La vemos que llega obviamente como She-Hulk a la boda, quiere como llamar la atención y lo acepta, la amiga Lulu le dice, es que cómo puede ser que llegues así, me robas, no estás robando cámara, me estás robando la imagen, me estás robando el evento y ella se disculpa, no era mi intención, pero bueno, luego lo dice, es que obviamente quería llegar así, quería llamar la atención, ¿no? Vemos que, bueno, hace un trato, no se convierte en Jennifer Walters, no va a cambiar de forma, la tratan muy mal, le hacen que la velar, prácticamente sí que la velar la ropa, que planche las camisetas, bueno, las camisas, que su pareja para el evento va a ser un perro, que de hecho dicen que lo tuvieron que resucitar unas horas antes, vemos que sea una vez más emborracha, conoce un tipo que creo que se llama Jonathan o Joshua, en general es, ahí como que hay algo raro con él porque está muy interesado, ya sabemos que no le ha ido muy bien en el amor a Jennifer, ¿no? Vemos que Titania aparece aquí, que quiere destrozarle el momento, quiere involucrarse en la vida de Jennifer para hacerla sufrir, ¿no? Nadie le cree que Titania llegó simplemente para esto, ¿no? Para arruinarle el momento. Vamos a lo rápido, ¿no? Titania le empieza a enfrentar, le pega, ahí me llama la atención cómo es posible que no sangra Jennifer cuando le acaban de dar un golpazo y la lanza, de hecho, y no se transforma, o sea, realmente el golpe fue a Jennifer, ¿no? Fue a She-Hulk, ojo ahí, vemos que después se quiere transformar y le cuesta trabajo, dice, ay, de repente como que se me olvida hacerlo, no creo que es porque esté ebria, porque no tendría que ver, vemos lo de las venas que se le empiezan a marcar, recordar que en los cómics hay un momento en que ella por sus acciones, cuando se convierte en una versión salvaje que lastima a muchas personas, inconscientemente trae culpa y no se puede transformar, no sé si quieren empezar a jugar aquí con ese detalle. Vemos que este tipo una vez más se acerca a ella, le ayuda a bajarse a la borrachera, y ahí es cuando se abre una toma y vemos que nos están espiando, vemos un laboratorio, yo quería ver la cara de quien estaba haciendo estos experimentos, probablemente están jugando con la idea de que va a ser o el líder, Samuel Stern, quien ya oficialmente ha regresado al mundo de Marvel, que lo vamos a ver oficial en la película de Capitán América 4, Nuevo Orden Mundial, pero por qué no verlo desde antes, un cameo que podría ser muy interesante aquí en la serie, de hecho el líder hace un cameo, si lo podemos así llamar, en la saga de She-Hulk en los cómics de Dan Slott, básicamente lo están ejecutando ahí y le gusta el morbo de no escaparse, para ver hacia dónde y cómo lo pueden liberar, ya que es muy inteligente, podría hacerlo de muchas maneras, simplemente lo vemos ahí, o sea, recuerda ese cómic que es divertido como lo está haciendo aquí la serie, aunque episodios como el de hoy no dejan mucho que defender, porque hay gente que de verdad odia la serie, hoy no hay manera como para defenderla, aunque checando, revisando con Fefo el episodio, encontramos cosas interesantes en esa pantalla, donde están haciendo la investigación de lo que van a hacer con Jennifer, yo entiendo, no sé si ustedes opinan algo diferente, espero me lo dejan en los comentarios, yo entiendo que ya tienen alguna muestra de la sangre, porque están ahí jugando con gráficos, están tratando de encontrar el match perfecto al código del ADN que tienen ahí, creo que de hecho tienen tres, de hecho no, tienen tres imágenes, lo cual me imagino que son tres personajes diferentes, tres tipos diferentes, el primero obviamente es de Jennifer Walters, el segundo podría ser Abominación, el tercero puede ser Titania, juegan ahí con los colores en la gráfica, el verde obviamente es She-Hoy, el grisáceo podría ser Abominación, y el medio naranjado podría ser Titania, recuerda que ya tiene el color del descubrimiento naranja entre pelirroja, más tirando naranja, antes también vemos en el episodio que se me estaba olvidando, un portal que se llama Inteligencia, donde le tiran mucho al personaje, bueno a She-Hulk, a Jennifer Walters, quieren acabar con ella, planean como ahí, tienen ideas de cómo matarla, para entrar, para pertenecer a este grupo, de hecho tiene uno que ser aceptado, y depende de qué tal mal habla de She-Hulk, ahí como que nos están dejando también pistas, inteligencia con el líder, sabemos que es uno de los personajes inteligentes de todo el universo de Marvel, no puedo dejar de lado también, se me estaba yendo, el personaje es el inmortal, al que están buscando divorciar, es este actor pasquiza, algo así se llama, a él lo hemos visto siendo siempre el mismo, en Boba Fett lo vimos igual, un personaje como muy quisquillosillo ahí, tratando de sacar la ventaja de todos, lo vimos en la serie de Bip, la vicepresidenta igual, un exesposo de la vicepresidenta, que también está ahí buscando, pues tratar lo mejor, sacar lo mejor, de la ventaja de tener a su exmujer como vicepresidenta, sacarle dinero, aquí vemos que le cuesta trabajo soltar su dinero, para entregársela a las exesposas, que les hizo creer que murió, vemos ahí el empoderamiento femenino, vamos a ayudarnos entre mujeres, entonces, aunque soy tu abogada, pues te voy a hacer que les pagues más dinero, y así también que estés más tiempo, pidiéndole disculpas a una de ellas, ¿no? Interesante, divertido, no está de más, digo, tampoco está tan forzado, ni lo veo así, que hay como nos odian a los hombres a la serie, es para tanto, simplemente una broma, pero regresando a esto, a la escena final, insisto, vemos jeringas, vemos la jeringa que estaba rota, cuando el tal Thunderbolt, intentó sacarle sangre, si no me equivoco, fue en el episodio 3, no, uno de esos episodios como que de pasada, vemos que ahí ya tienen tres diferentes tubitos, una jeringa más grande, una jeringa más fuerte, bueno, se ve más gruesa, vemos que es un maletín, que tiene el símbolo de radiación, no entiendo si es que ya lleva el material reactivo, que sería la sangre de Jen, o está justamente para ir a transportarla, vemos al lado de la pantalla de la computadora principal, un contenedor que tiene también ahí el símbolo de radiación, bueno, más que como residuos de radiación química, o de ese estilo, de biohazard, le llaman, que tiene un líquido verde, no sé qué puede haber sido ahí, qué habrán intentado hacer ahí, para mí, que el tipo que se le acerca la boda a Jen, porque le dicen, cuando le preguntan Jen, ¿vienes con el novio o con la novia? pues ya le dan, pues como con el novio, más o menos, pueden haber ahí cosas raras, ni siquiera vemos con quién es el novio, el prometido de la chica que se va a casar, quién podrá ser, eso es muy interesante, siento ahí que ese tipo podría haber jugado un problema importante, en sacarle sangre, de hecho algo menciona, ya lo logré, cuando él está bajando la borrachera con las papas, como que de entender algo así de ya lo conseguí, pero entre broma y broma, diciendo ya te logré bajar la borrachera, algo por el estilo, en fin, esta escena me recuerda muchísimo, la escena final de la película, que se me equivoco, la de Logan, con el arma mortal, no, no me acuerdo si es la de Logan, ya también estoy cumpliendo por la hora, la de Logan, o la de X-Men Apocalipsis, una de esas dos, en la cual vemos al final, empresas ESEX, que quieren también jugar, que son los creadores, de hecho, del arma mortal X, que le meten el adamantium a Wolverine, o sea, podríamos ver cosas por ahí, ya hemos visto un guiño ahí, en uno de los episodios acerca de Wolverine, las garras de Wolverine, aquí podría fácilmente, estar esta aguja hecha de adamantium, que podría ser un material que le ayude, a quien sea reclutado, a sacarle la sangre a, ya sea Jennifer, o la versión ya transformada de Sheikin, en fin amigos, fue un episodio más, creo que la reseña está durando más, de lo que duró el episodio, y vemos unas escenas ahí, de arte conceptual al final, donde le están arreglando los dientes a Titania, porque por cierto, no se los rompe del puñetazo, pero si se los rompen cuando cae con un hielo, una forma muy tonta, no sé si están jugando ahí, con lo del dentista, de que le van a hacer algo, le van a operar, alguna cosa por el estilo, y creo que de ahí en fuera, ya nos sacamos una gran interesante, en cuanto a este tipo de arte conceptual, bueno si acaso, hay un folder que tiene el logo de S.H.I.E.L.D., de repente sentí, como que había una interacción, muy de atracción, mejor dicho, entre Mallory y Nicky, podrían jugar con eso más adelante, y pues ya, eso es todo lo que podemos sacar de este episodio, gracias por haber estado esta madrugada conmigo, con Fefo, y después que se nos unió Elite Fan Club, gracias a todos en el chat, había mucha gente todavía después del episodio, les mando un fuerte abrazo, así como, lo mejor una vez más, estamos haciendo video, después de haber experimentado un temblor esta madrugada, quiero que todo el mundo esté bien en casa, déjenme sus comentarios, también como les van a ser sentido, les mando un fuerte abrazo a mi capitana, un mega abrazo a mi pequeño Hulk, y a todos ustedes, un abrazo con mucho cariño, los amo a tres mil, y nos vemos ya en un próximo video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!